Soy de la orilla brava del agua turbia y de la punta que baja la rosa, la rosa, la rosa, la profundidad Soy un besado serio, soy gente de otra marzo de balón que es donde el cielo remonta el vuelo del Paraná Tengo el color del río y su misma voz En el campo ciego, el agua masa y su suave alza en el corazón Pero a veces oscura, la turbulenta en la sierra hondura Y se hace brillo en este cuchillo Es un placer tenerte en Tucumán, ¿es tu primera vez? Buenas tardes, la primera vez que estoy acá en Tucumán Muy contento de venir a participar de este evento Es tan importante y muy agradecido también por la recepción y por todo el amor de los tucumanos ¿Qué sentiste en estas horas? Sentí mucha hospitalidad, mucha buena onda de todos los que conocí y sobre todo también mucha disposición para escuchar mi música Para mí es una alegría Aparte Tucumán es una provincia que históricamente es esencial para nuestro folclore y han salido músicos y cantantes que van a crear la historia y por eso es una tierra muy respetada por mí y por la música El primer video que yo veo de vos es, uno creo que, no sé si en un patio o en una galería, en una casa y es la canción, la oración del remanso Sí, 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 cuando era chiquito Ahí tenía más o menos 19, bueno ahí ¿Quién te filmó eso? Eso lo filmó mi viejo Cuando estábamos en México yo estaba haciendo una gira en algunos estados de México y estábamos en la casa de la gente que nos hospedaba y que tenía un patio muy lindo y entonces mi viejo me dice bueno, vamos a hacer una canción que a vos te guste y le dije, bueno, oración del remanso en ese tiempo estaba masivamente la plataforma de YouTube y entonces ahí como que quería subir un video para compartir la música con la gente bueno, nunca pensé que podía pasar tantas cosas, ¿no? Y bueno, yo veo ese video y realmente está lleno de, lleno de, más de, o sea no solamente melodía ni la letra que es fabulosa sino que llega muy profundo Sí, sí, yo creo que es porque, bueno a mí me transmite muchas cosas, la música en sí y porque, no sé, quizás ver a una persona joven hacer una canción tan profunda como es oración del remanso que habla de la vida de un pescador que también nombra y simboliza también el amor de Cristo bueno, yo creo que es una combinación de eso más también mi forma de hacer música bueno, muchas cosas que pueden llegar a transmitir pero bueno, son cosas que quizás yo no soy consciente y que las veo a través de los demás que me dicen esas cosas y bueno, no tengo más que agradecer, ¿no? Entonces tengo que estar agradecido a tu papá Gracias a mi viejo que prendió la cámara Sí, realmente es muy bueno ese video o sea, es muy simple pero llena de mucha dulzura y bueno, se vive esa vida de pescador Sí, sí, la verdad que ese video es muy lindo Yo sé que la venís remando Sí, vengo hace bastante tiempo ¿Vos sentís que estás remando o ya te se va la corriente? La corriente? No, yo pienso que en este último tiempo he tenido muchas cosas que me fueron empujando, digamos en mi camino pero uno siempre va a seguir remando en el sentido de que no solamente se trata de buscar un lugar sino también de mantenerlo, ¿no? y de superarse día a día me parece que uno tiene que remar en la vida para cumplir con su propósito y con su objetivo y más también con las expectativas que uno le ponga a las cosas que haga yo a la música le pongo mi vida y bueno lo que yo hago es disfrutar cada día que pasa en este tiempo que estoy viviendo con el disco con tantas cosas que me están pasando con compartir música con artistas y viajes y eso siento que este año ha sido un año muy lindo para mí pero que esto recién empieza y que hay mucho por descubrir aún, ¿no? antes tocabas el bajo sí tocaba cuando era chiquito, sí ¿a qué edad? y a los cuatro años empecé con el bajo después toqué unos años y no lo tuve más por un accidente me lo robaron en mi casa cuando era chico y a partir de ahí agarré la guitarra y bueno sentí que era mi complemento perfecto y que es mi compañera, ¿no? de toda la vida sí, sí ¿esta guitarra la pediste? ¿es tu forma? o sea ¿a tu medida? ¿a tu forma? no, esta guitarra digamos yo toco la guitarra de esta forma pero no es que doy vuelta a las cuerdas es la guitarra de cualquier persona la puedo tocar y esta guitarra particularmente me la traje de Alemania que hace poquito fui a hacer una ópera de mitología griega que me invitaron para estar allá en Alemania y bueno allá hay cosas que quizás acá no aparecen y bueno hay que aprovechar esas posibilidades que te da la vida de visitar países del primer mundo conocí a Salinas sí, sí en 2009 ¿y él te empieza a llevar? él me empieza a dar un lugar en sus espectáculos en uno de los teatros que hacía en Capital en ese tiempo creo que era el IFT y bueno para mí fue una experiencia hermosa porque en ese tiempo estaba dando mis primeros pasos en escenarios relativamente importantes y de la mano de un grande como Luis que bueno siempre tiene mi admiración lo quiero mucho lo admiro profundamente pero bueno más en ese tiempo que estaba descubriéndome musicalmente y él es siempre un referente sobre todo porque aprendimos de la misma forma así como autodidacta y y bueno con toda la intuición que eso significa ¿no? ¿y llegás a Cosquín? bueno gané un certamen pre-Cosquín con una canción inédita en homenaje de un gran autor de mi ciudad Juan Cruz Varela este y eso me hace conocer a Salinas este después a través de de tocar en la calle y de haber grabado un demo la conozco a Teresa Parodi en en Bariloche y bueno con Teresa allá con Luis este después me fueron apareciendo más más músicos más personas y bueno el camino se me fue abriendo ¿no? Primavera ¿por qué primavera? porque creo que en este disco se refleja muchas cosas de mi vida creo que que un poco sintetiza mi relación con la música y y primavera eh es una palabra que es como muy esperanzadora ¿no? uno sale a festejar la primavera este renueva los sueños en la primavera este el amor el amor la 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 simbología de que florecen cosas también con la primavera y bueno yo creo que con este disco este me pasan muchas cosas lindas que tienen que ver con eso y bueno es es el nombre perfecto ¿no? y acá comienza o sea es un disco que está estás acompañado de muchos amigos si la verdad que me armé un equipazo que me acompañó en este disco este de la mano primeramente el querido Popis Patoco que es un tremendo músico que bueno ni hace falta decir nada de él ¿no? este tuvo toda la vida con la Negra Sosa con un montón de músicos este es un tipo que que adquiere un montón también y lo admiro mucho este junto con él también estuvo Matías Zapata otro gran productor este y hicimos el disco juntos también participaron Luis Salinas Chango Spasiuk Teresa Parodi Franquito Luciani bueno un montón de gente que que la verdad que tengo Luciani está en el en el tema primavera si, si, si y Luis Salinas está en otro que se llama Musiquita y el Chango y Teresa están en un mismo tema que es el chamamé viejo pescador de Paraná viejo pescador de Paraná viejo pescador de Paraná ¿no? ¿qué va a ser? ya pasó a veces las cosas no salen como las planeó y el honor a un segundo plano pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma si estás tan lejos si estás tan lejos de mí y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí y fue no mucho no y tu decisión quebrando el mundo en dos y detrás de las sombras de mi casa hablo por tu voz aunque no estás hablo por tu voz aunque no estás aquí una luna llena y tu sonrisa al caminar caí a la tarde bebí tu aliento de soledad me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán y tu perfume adelantó la primavera primavera intensa casi perfecta tan ideal y regada mi pecho como una lluvia de eternidad y aunque estás tan lejos algunas veces puedo pensar que la ilusión es alimento para el alma la 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 Gracias por ver el video.